Ante la pandemia del COVID-19, el sistema educativo costarricense se ha visto obligado a cambiar las clases presenciales por clases virtuales. Y esto ha puesto en discusión si la virtualidad es el futuro del proceso educativo y todo lo que lo conforma. ¿Puede sustituirse la educación presencial con la virtualización? Yo pensaría que no, que eso no es posible, pero sí podemos hablar de complementar. El proceso educativo es un proceso formativo, no un proceso informativo. Para los expertos en educación, el proceso educativo conlleva componentes de socialización humana que la virtualidad no está en capacidad de asumir en su totalidad. Desde el punto de vista antropológicamente, nosotros realmente somos seres que ocupamos ver, reconocer, interactuar como una especie que somos, como especie humana, entonces aprendemos por modelaje, una serie de contugas, que si vamos a requerir siempre la interacción del ser humano, de la interacción de esa persona docente, de ese convivir. Y en esta virtualidad actual del proceso educativo, las familias se han visto obligadas a asumir un papel de facilitadores para el cual no reúnen las mismas condiciones de conectividad ni los mismos niveles de escolaridad. El enfoque presencial, además recordemos de un enfoque humanista, ¿verdad? Siempre va a requerir de ambiente, de aprendizaje, con condiciones y contextos tanto humanos como físicos adecuados. Ahora, el padre y la madre de familia son parte del proceso formativo, pero no tienen tampoco la responsabilidad absoluta que un sistema educativo les quiera trasladar a ellos. La UNESCO espera que para el año 2025 habrá 100 millones de estudiantes para las aulas en el mundo. Y ante esta realidad, pareciera que será indispensable la complementariedad entre lo virtual y lo presencial para dar respuestas acertadas a las exigencias del proceso educativo de las diferentes sociedades.